El diálogo y el trabajo planificado con visión de prioridades conlleva a la consecución de alianzas estratégicas entre instituciones para hacer frente a indicadores y problemáticas que afectan a la región y por ende al distrito de Guiarinacocha. En este contexto y buscando fortalecer un trabajo responsable y de compromiso social para la población, la alcaldesa de la jurisdicción Caterin Rodríguez Díaz participó de la convocatoria a la reunión de trabajo convocado por el congresista de la República Elvis Vergara Mendoza y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas. En este espacio que contó con la participación de autoridades, representantes de instituciones, la alcaldesa de Guiarinacocha expuso que la gestión que preside desde el primer día de trabajo viene trabajando en la formulación de acciones, programas para integrarse el corredor económico de De Vida y así procurar mejores oportunidades de vida y desarrollo de la población yarinense. Iniciativa que fue valorada por la jefa zonal de De Vida en Ucayali, Laura Mantilla, toda vez que la institución que representa volverá a intervenir en la jurisdicción. Y efectivamente, Yarinacocha, nuestro distrito va a formar parte de nuestros programas presupuestales en prevención del consumo de drogas o PIRDAIS en el marco de sus actividades o proyectos a favor de nuestra población que tanto lo necesita y que forme parte de un corredor económico sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!